Ya desde la Edad de Bronce, el noroeste peninsular fue un territorio clave del comercio a larga distancia. Un lugar de encuentro y confluencia de personas, ideas, creencias y productos de otros puntos del Atlántico, y también del Mediterráneo. En la Edad del Hierro, el noroeste se convirtió en un punto estratégico de las grandes rutas del comercio fenicio, y posteriormente, del púnico. Los metales eran sin duda los objetos más codiciados por los comerciantes extranjeros. Los intercambiaban por otros productos. Con la llegada del Imperio Romano, el comercio se transformó. La moneda se convirtió en el elemento de intercambio, y las nuevas rutas, más amplias, acercaron el noroeste a otros enclaves del imperio, ahora también por tierra. Un territorio, las Rías Baixas, que lleva conectado a otras partes del mundo desde hace más de 2.500 años.